saliendo de los tacos, o sea, de unos tacos que hay por mi casa. Íbamos saliendo y estaba una camioneta estacionada en una plaza de enfrente que estaba como abandonada y estaba la pareja abajo de la camioneta como platicando, pero justo nosotros vamos saliendo y empezamos a escuchar que él empezó a alzar la voz. ¿Pero cómo que abajo de la camioneta? O sea, literal así, abajo de la camioneta. No, o sea, estaban de que parados abajo, o sea, fuera de la camioneta. Ya sabes, como que justo se estaban bajando y se quedaban platicando ahí afuera. Ok. Pero todavía no entraban a los tacos, pero estaban por la camioneta. Ok, sí. Entonces empezamos a escuchar, pero estaban medio alejados, entonces empezamos a escuchar que él alza la voz y yo iba con mi mamá y dije, ¿ya alza la voz? Y yo de qué, ay, o sea, no me late, ¿no? O sea, alza la voz y con groserías y tal, y la chava también alza la voz y no sé qué, hasta que vemos. O sea, es que esto no, o sea, sí fue muy desagradable, pero también preocupante. Hasta que vemos que el chavo ya, o sea, ya sabes, ya es un tema físico. Sí. Mi mamá se arranca, mi mamá dice que mechita corta. O sea, como que le iba a pegar o qué? Ajá. Mi mamá se arranca, es súper mecha corta y como que se desconecta y no. No piensa. Sí, no piensa. A mí me pasa en el coche. No, nosotros íbamos saliendo los tacos y ellos estaban en la camioneta. Ah, o sea, tu mamá se arranca de. Se arranca de que ella, o sea, su cuerpo se arranca. Sí, sí, sí. Y yo, espérate, espérate. Y mi mamá como que se espera, no llega, pero le empieza a gritar de cosas al señor. O sea, bueno, el señor era el chavito. Sí. De que, ¿qué te pasa? No le vuelves a hablar así, no sé qué. Y yo, mamá, wow, o sea, espérame, ¿no? Ahorita se nos va a venir contra nosotros. Y yo estaba así como más preocupada por que no se me fuera a, o sea, a lebrestar tanto. Pero también dices, híjole. Sí tenía que hacerlo. La tocabas y te mato, ¿no? Ya sabes. Sí. Este, entonces estábamos como en ese alebre este y se voltea el cuate y le dice, ¿y usted qué? Y ahí es cuando yo también dije, ay, qué jodido. Con mi mamá, no. No se metas, ¿no? Y yo, hijo, ahí te voy. Pero sí fue desagradable porque, pues, es tu mamá. O sea, métete conmigo, pero no con mi mamá. No, a mí me arde más que una persona se meta con mi mamá específicamente que conmigo. 100%, 100%. Entonces, como, usted qué, no sé qué. Entonces sale, se llamaba Rafa, el de los tacos. Y este, y sale Rafa y empieza a gritar, señora, señora, no sé qué. O sea, como de vente y súbete. Entonces yo agarro a mi mamá y le digo, te subes al coche. Entonces ya nos arrancamos un poquito viendo como qué pasaba con esta pareja. Pero el chavo como que también se medio, o sea, se tranquilizó. Se tranquilizó porque vio, salía el señor. O sea, vio que se empezó a hacer grande. Ajá, sí, sí, sí. Entonces se tranquiliza, ya no se le pone alto por todo mi mamá. Se regresa y tal, y nosotros nos quedamos ahí como que chismiendo para ver qué onda con ellos. Y la pareja, lo más común, se metió a los tacos. Y yo, ay, o sea, desagradable que dices, ¿qué acaba de pasar? Pero también, ¿qué onda que se meten a los tacos y acaba de pasar una cosa de novela aquí? O sea, ¿qué onda, no? Sí, como que es culpa de los dos. ¿Eh? O sea, como que, sí, o sea, como que ya estaba tóxico en sí eso. Sí, o sea, como que dices, pues tampoco, o sea, ¿qué hago? ¿Y el taquero no les dijo nada a la pareja? No, pues Rafa era una persona mayor. Quería vender. O sea, no sé, yo tampoco le aleoré, este es mucho el tema, ¿no? Él nada más está vendiendo tacos. Claro, sí, sí, sí. Gran historia, ¿eh? Sí, ¿se te hace? Sí, fue una gran historia. Lo no me pasó a mí, pero sí sientes el, ah. Sí.